El ama de casa es poco menos que un ser humano. Estoy viendo aquí que tenemos numerasísimas monografías, cómo limpiar botellas, qué tema tan interesante, qué hacer con la ropa vieja, azulejos y baldocines, pero yo acá tenía una que no alcanzó... Aquí está. El barro, el barro no, ¿qué le parece? El barro para aliviar enfermedades. Entonces, la cura con barro, no, ¿no? La verdad es que... O sepa recibir bien a sus comensales. Eso es un tema recurrente, pero que... Nunca está de más. Nunca está de más. Cuando vaya a tener una comida o cena especial, trate de preparar todo el día anterior. Pero después guardélo en la heladera, porque si no se le pudre. Se va a pudrir toda la sopa. Ayer preparé el pescado y se está ahí 40 grados. Debidamente podrido. Si va a servir un alimento caliente, señora, trate de calentar la vajilla, ya sea en un horno, o encima de una olla con agua hirviendo, o sentándose encima. Vicente. Para calentarla. ¿Y por qué le tiene que calentar el plato? Sí, porque queda lindo el plato calentito, ¿no? Sí, sí. Usted no vio que en los lugares... Cuando usted va a comer a un lugar, a un buen lugar, cuando le traen algo, le dicen, tenga cuidado que el plato está caliente. No será tan bueno. ¿Quiere decir que lo calientan en el micro? No, no, le calientan el plato aparte. ¿Ah, sí? Para que la comida no pierda la temperatura. ¿Y si te traen primero el plato, por ejemplo, también te lo traen caliente? No, no, no. ¿Y vos podés devolver el plato? Entonces, y mozo, este plato está frío. Bueno, nunca se sirve primero el plato. No, ya viene con el plato, incluso el mozo a veces lo trae con el dedo adentro de la sopa. ¿Por qué? No sé, porque es una costumbre... Para comprobar la temperatura. Sí, para curarse alguna cosa. Bien. Sí. Mozo. Lo escucho. Este plato, esta sopa tiene un pelo, dice una vieja historia sobre rajaduras. Sí. Y el mozo dice, señor, no es un pelo, sino una rajadura del plato. Sí. Y el comensal le dice, nunca he visto, mi querido amigo, rajaduras que se muevan. Sí. Las hay, dice el mozo. Y... Bien. Pero estamos aquí con... ¿Cómo calentar el plato? Trate de prever todas las cosas que le puedan hacer falta para que su invitado esté cómodo. ¿Y qué cosa le puede hacer falta? No será muy cargoso, ¿no? Preguntarle al tipo a cada rato que le hace falta. No, no, pero usted tiene que tener en cuenta, a ver, según lo que usted vaya a preparar para la cena... Sí. Por ejemplo, ¿qué sabe si va a preparar? Digo, ha hablado. Pescado. Pescado, sí, voy a hacer pescado. ¿Qué necesita? Sí, vamos a hacer pescado. ¿Qué necesita? ¿Quién? Ponen en la mesa, si va a preparar pescado. 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 La parte de la comida... Y, bueno, el tenedor para que se lo coma el pescado... Tenedor y cuchillo de pescado. Ah, sí. ¿Qué? El tenedor y cuchillo. No, para que el pescado... Se tiene para cada comida... Pero el pescado se... Pero bueno, supongamos. Supongamos. Bueno, no importa. ¿Pero qué más? Limones. ¿Limones? ¿Para qué? Porque el pescado se come con limón. No, pero viene la fuente del pescado, los limones. Usted le da... Cuando entran, le tiran un limón a cada uno. No, no, no. Métase en el bolsillo que hay pescado. ¿Qué dice? Vino blanco. Sí. Ah, ¿cómo es eso? El pescado va con vino blanco, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Sí, sí. Parece que sí. ¿Y qué es eso? ¿Vino blanco a comer? Sí. Vino blanco, sí. Vino blanco de Mendoza. Y la carne roja va con vino tinto. Pero, bueno, usted tiene que tener esas cosas. Por ejemplo, un detalle mínimo. Usted no puede quedarse sin sal, sin pan. O sea, que no le falte nada. Es que... Es elemental. Pero qué desgracia, ¿no? Que en un banquete se acaba el Marroco. Claro. A mí me pasó una vez, hicimos un banquete, ¿no es cierto? ¿El de la embajada, dice? Sí. En la embajada de Bélgica. Yo alquilé la embajada de Bélgica. ¿Ale alquilaron la embajada? Sí, sí, para hacer un banquete de jubilado ferroviario. Y, bueno, todo fenómeno, ¿cierto? Y, muy bien, empezó el banquete, empezó el banquete. Y vimos que había poco pan. No es que no había, había poco. Entonces se corrió allá a la borilla, mesura con el Marroco. Los organizadores tratamos de comer poco, pero había gente. ¿Vio cómo hay gente que come pan de bélgica? Sí, sí, mientras que espera la comida ya va. No hay más pan, se acabó el pan. Y entonces yo salí con el señor, era como a las once de la noche, ¿no? A recorrer panaderías. 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 A ver si conseguí. Esa hora, difícil. Que no conseguí. Está toda cerrada. Hasta que fui a un restaurante. El tipo, buenas noches. Buenas noches. Mire, a ver si me saca de un apuro. Resulta que estamos en un banquete en la Embajada de Bélgica, realizado por jubilado al perrocaril pacífico. Y se ha terminado el pan. ¿Usted que tiene un restaurante no sería tan amable de venderme 20 kilos? No, 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 no. Nosotros el pan es para consumo de nuestros clientes. Y si yo fuera precisamente uno de esos clientes. Ah, bueno. Si usted, por ejemplo, por cada comida, por cada porción de comida que usted se lleva, le corresponden dos panes. No, 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 pero yo me voy a sentar en una mesa y le voy a decir, bozo, tráigame 20 kilos de pan. Con manises. No, no, no puede ser, señor. ¿Cómo no puede ser? No, porque el pan no es... Si un cliente, señor, yo le pido lo que quiera. Le pido ponerle una milanesa. Le traigo milanesa. Y le pido 20 kilos de pan, me trae 20 kilos de pan. ¿No sabe qué pasa? Atorrante. No sé. Con razón, no me quisiste seguir atendiendo cuando se me acabó la plata para pagar el tratamiento. A ver si me entiende. El pan nosotros no lo cobramos. Pero somos dos. Bueno, entonces, déme 40, entonces. No, el pan lo damos gratis con la comida. Ustedes, qué buenos que son ustedes. No, está incluido en el precio de la comida. ¿Por qué no ponen un cartel que dice, se da pan? Especialmente. No, es que nosotros nos damos pan, sino regalamos a la comunidad. Que dan pan y ahora que no dan. Que si usted se sienta... Que si usted se sienta a comer en la mesa. Sí. Y pide la comida que usted quiera, el pan no se lo vamos a cobrar. Eso quiero decir. Pero usted parece de McDonald's, discúlpeme. Con ese rigor. Para salir de un combo, hay que llamar a Estados Unidos. Esto me explica, ¿por qué es esa rigurosidad? Usted que entiende de esto, me doy cuenta que conoce el tema. Digo, si hay con queso, hay con queso y pepino, digamos. Y hay con panceta y queso. ¿Por qué no puede haber panceta, queso y pepino? ¿Por qué no me puede agregar si tiene todo? ¿Por qué no lo puede hacer? Yo se lo pago la diferencia, pero... No, señor. Tiene acaso en cada uno de los menús, ¿eh? ¡Menúes! Tiene su correspondiente número. Y usted me dice un número y yo le traigo el menú. Pero si empezamos a sacar un pepino de acá, un pedazo de pan de aquí, un tomatito de allá, se me desvirtúan. Pero, ¿cuál es el problema? A ver, porque... Esto es una cadena, señor. Se trabaja en cadena. Sí, pero no viene ya hecho envasado el sándwich. No, no, acá. La hamburguesa está por otro. Y no, no, acá, ya viene en cabeza, como dice el señor, que es el empleado del mes. Exactamente. Yo pensé que era usted, porque lo vi en la foto. No, yo fui el mes pasado, ¿no es cierto? Claro, el mes pasado. Este mes vengo mal. Ajá, tiene que haber empleado el mes, el señor, por eso está vestido con... Sí. A ver, yo no entiendo por qué esta imposibilidad que tienen ustedes. Porque esto es una casa de comidas rápidas. No parece, ¿eh? Sí, sí. Porque usted viene, supóngase que usted viene y le gustan los huevos de avestrues. Los huevos de avestrues. Los huevos eran los menúes. Este... Los menúes y las avestrues. No, menúes y avestrues. Bien. Usted viene acá y me pide alguna cosa extravagante, un carnero patagónico. Y no hay, señor. Bueno, yo no le pido nada que usted no tenga. Huevos tiene. Siempre dentro de un menú. Queso tiene. Pepino tiene. Hamburgo también, ¿eh? No, señor. Tenemos... Acá nosotros le ponemos nombre incluso a los... A los menúes. Sí. ¿Qué tipo de nombre tiene ahora? Porque veo que van cambiando los nombres. Últimamente estamos trabajando en una nueva colección de nombres con próceres argentinos. El combo uno, Julio Arroca. Así. ¿Qué trae? El combo dos, batalla de Cepeda. Ah, absurdito. El combo tres, día de la escarapela. Le va a tardar un poco. Se lo recomiendo. Usted lo tiene muy cerca el día de la escarapela. Usted está dos días del día de la escarapela. ¿Qué cosa? ¿Yo? Claro. Y el día de la escarapela es el 18 de mayo. Sí. Ah, ¿usted se requiere mi cumpleaños? Claro, su cumpleaños está ahí nombrado. Señor, no tengo que sobornarme con regalos, ni con nada. Bueno, no sé. Yo lo único que quiero... Ahora, eso sí, le tengo que... Lamentablemente, señor, yo le tengo que recitar una fórmula para atenderlo. ¿Cómo? No puedo conversar con usted con una conversación cualquiera. Sí. La conversación tiene que ser una, y así como los menús... Menúes están, este, perfectamente prefabricados. La conversación que yo puedo mantener con usted también. A ver, ¿y qué me puede decir? ¿De qué podemos conversar? Bienvenido a Mac Pato. Por los 50 centavos más... Más de qué, si todavía no le pedí nada. Te echamos sal gratis. Por un peso más, te damos un beso en la boca. Ay, Dios. No, 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 no funciona. ¿La querés grande o mediana? Bueno, lamentablemente, señor, no voy a poder seguir atendiendolo. ¿Por qué? Porque, por reglamento ahora, tengo que hacer una pausa. ¿Por qué? No. No, no, no.